Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de la autonomía y la pluralidad local. Para su presentación, la señora Sánchez tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias. Para el debate de la moción que traemos hoy al Pleno, les pido especialmente a un grupo popular que hagan el esfuerzo de poner por delante su condición de municipalistas a su adscripción a un partido político concreto. Porque, más allá de las grandes diferencias que tenemos sobre los proyectos de ciudad, creo que coincidimos en la defensa de la autonomía municipal y el proyecto de reforma de la ley de bases del régimen local la deja malherida. Por eso, creemos que sería buena una declaración unánime del Ayuntamiento de Valladolid en el sentido que proponemos, aunque fuera necesario emendar el texto de alguna manera para conseguir el consenso. Debemos defender la autonomía local, en primer lugar, porque los ayuntamientos son la instancia más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas y a sus problemas, por tanto. Somos la institución que más fácilmente puede articular mecanismos de participación, de control y de consenso. Y si avanzamos hacia unos municipios encorsetados con las manos atadas, cuando los vecinos y vecinas vengan a contarnos sus problemas, no podremos darles ninguna solución. En segundo lugar, debemos defender la autonomía municipal porque no hay proporcionalidad entre la deuda de los ayuntamientos y la reforma que se nos ha propuesto. Hay que tener en cuenta que esta deuda, la de los ayuntamientos, es una parte muy menor de la deuda que tiene el país. Y de ella hay municipios, además, como el de Madrid, que suponen casi la tercera parte de esa deuda. No es justo, entonces, que se trate a todos con el mismo rasero pagando los excesos de unos pocos. En tercer lugar, el problema han sido precisamente los excesos y la falta de financiación local, y no el hecho de que los ayuntamientos tuvieran demasiada autonomía. Ante la escasez para prestar efectivamente los servicios que le correspondían, muchos ayuntamientos efectivamente acudieron a la vía fácil de financiarse mediante suelo. Y, a su vez, mientras la situación fue bollante, hubo muchos excesos en grandes infraestructuras e inversiones totalmente prescindibles. Ahí creemos que está el gran agujero y no en el coste de los servicios públicos y prestaciones municipales. Por eso, la situación no se arregla con esta reforma. En cuarto lugar, porque esta lógica de recortar los servicios públicos para evitar que quiebre el Estado recuerda aquello de vender el coche para comprar la gasolina. Si a la ciudadanía le importa que las cuentas públicas estén saneadas, es precisamente para que no peligre aquello que los poderes públicos le ofrecen. Y, lamentablemente, en estos tiempos es lo primero que se sacrifica para cuadrar las cuentas en nombre de la estabilidad presupuestaria. Esta manera de proceder consideramos que no tiene ningún sentido. Y, por último, porque hay que defender la autonomía local, porque a la hora de equilibrar cuentas no se puede contar igual el gasto en fotocopias, por ejemplo, que la inversión en escuelas infantiles. Quiero decir que es difícil medir, es muy difícil medir económicamente, como nos va a obligar la ley, los servicios públicos. Porque no son un mero gasto. Los servicios públicos son una inversión. Pasarlo absolutamente todo por el tamiz del equilibrio de cuentas es un error que va a salir carísimo a nuestra sociedad a corto, a medio y a largo plazo. Tampoco, para ir finalizando, se puede recortar en representatividad y democracia, reduciendo de golpe el número de concejales y concejalas a sabiendas de que el supuesto ahorro económico es prácticamente nulo. Para abordar algo tan importante, creemos que no puede hacerse de hoy para mañana y sin diálogo. Modificar la estructura institucional del Estado es algo que debe pensarse para décadas y que, por tanto, exige una pausa. Espero que, al menos en ese punto, podamos estar de acuerdo y traslademos un mensaje unánime de prudencia ante este brutal atropello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Buenos grupos socialistas, señor Zancada. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras concejales. Bien, cuando el pasado viernes 13 de julio el Consejo de Ministros aprobó el informe del futuro anteproyecto de ley que se va a denominar de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, creo que se estaba produciendo el mayor atentado contra el municipalismo en época democrática. Digo estas palabras gruesas porque, evidentemente, cuando uno conoce las intenciones de lo que se persigue en ese anteproyecto donde se va a modificar la ley de bases del régimen local del año 85 y la propia ley orgánica del régimen electoral general, uno se da cuenta de que la realidad del sistema municipal que hemos construido en época democrática y heredada de muchos años atrás pues va a quedar absolutamente modificada. Yo creo que el Partido Popular, el señor Rajoy, está intentando culpabilizar y criminalizar a los ayuntamientos y a los concejales del déficit público, de la deuda pública. Y lo cierto es que estarán conmigo que eso no es verdad. Se está intentando buscar un chivo expiatorio en los pequeños municipios, en los pequeños ayuntamientos, en sus alcaldes y en sus concejales, cuando la deuda viva a 31 de diciembre del año pasado es verdad que ascendía a 800.000 millones de euros, una deuda importante. y también hay que considerar que solo el 3%, que también es una cantidad importante, pero solo el 3% de esa deuda era imputable a los ayuntamientos y de esa deuda, de esos 28.000 millones de euros, 8.000 eran imputables al Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, parece que el municipio más importante de España haya sido el que más gasto haya generado, parece que no se ve razonable que se quiera penalizar a los ayuntamientos pequeños. Bien, vamos a analizar qué es lo que se pretende con este anteproyecto de ley que el Partido Popular pretende sacar adelante. Bien, mire, plantean una reducción de concejales del 30% y, como digo, parece que se quiere penalizar, criminalizar, culpabilizar a los ayuntamientos con esa reducción de concejales. ¿Cuándo saben ustedes que la inmensa mayoría de los ediles de este país y especialmente de esta comunidad autónoma lo hacen de una forma altruista y voluntaria? Los alcaldes y concejales de esta provincia, de esta comunidad autónoma, como mucho, habrá un 2% que tenga una retribución económica. El resto presta un servicio de voluntariado 24 horas al día, preocupados por mantener los servicios, las condiciones de calidad en sus núcleos de población para que sus convecinos puedan vivir dignamente. El plantear esa reducción es abandonar a su suerte a esos vecinos, a esa población y a esos pequeños núcleos de población. Eso es lo que va a suponer una reducción de concejales, de efectivos, de ese batallón de voluntarios que existen y que trabajan por atender a sus convecinos. Además, plantean vaciar de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Eso significa que, al final, se quieren reforzar las diputaciones en detrimento de los ayuntamientos. Y eso va en contra de dos principios básicos en el sistema municipal actual. El primero de ellos es que se rompe el principio de equidad entre administraciones. Se quiere implantar una tutela por parte del ministerio, facultando a la Junta de Castilla y León para que aplique auditorías en los servicios municipales y, en base a esos criterios y indicadores, sacar esas competencias de los ayuntamientos y trasladárselas a las diputaciones. Eso es una ruptura del principio de equidad. Hay una ruptura contra la autonomía municipal. Y eso, desde luego, creemos que, como municipalistas, no lo podemos tolerar. Ni nosotros, ni ustedes, ni ningún concejal que participe directamente de esta filosofía. Porque, además, el segundo principio que se rompe claramente es el de el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes municipales de una forma directa para que aborden y trabajen sobre los asuntos cotidianos que afectan en el día a día. Eso se va a romper. Porque, al final, cuando se vacíen de competencias los pequeños ayuntamientos, se transfieran a las diputaciones, serán los diputados provinciales que no somos elegidos directamente quienes, al final, van a decidir sobre las cuestiones del día a día en aquellos pequeños municipios. Y eso, desde luego, rompe la filosofía del sistema municipal y de lo que entendemos que es la representación y la democracia directa. Y, finalmente, en este anteproyecto de ley se pretende eliminar también las mancomunidades y las entidades locales menores. En el caso de Castilla y León, más de 2.200 entidades locales menores que representan una forma de autoorganización histórica donde pequeños núcleos de población son capaces de gestionar su patrimonio y, desde luego, mantener sus condiciones de vida de una forma autónoma, sin generar ni un solo coste económico evidente. Es decir, la reducción de este tipo de entidades locales no va a suponer ningún tipo de ahorro. Por lo tanto, no sabemos por qué se quiere aplicar. Fíjense, si, al final, vaciamos de competencia los ayuntamientos, damos poder a las diputaciones en detrimento de los municipios, suprimimos las mancomunidades, nos podemos encontrar con que servicios básicos que hoy día se prestan a través de esas entidades locales, como el abastecimiento del agua, como la gestión de los residuos sólidos urbanos, acaben en manos no de la Diputación, sino que la ley prevé que se puedan externalizar, que se puedan privatizar. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque, si se privatizan ese tipo de servicios, al final va a ser a costa de aumentar los impuestos y las tasas a los ciudadanos y en detrimento de un servicio de calidad que se viene prestando desde las administraciones públicas, desde estas entidades locales. Por lo tanto, nuestro rechazo a esta reforma que plantea en solitario el Partido Popular de Mariano Rajoy y, desde luego, que les invitamos a que vengan a la senda del municipalismo y defiendan estas posiciones en esta sala, pero también dentro de su partido para que algunos parecen que recuperen la sensatez que han perdido. Gracias, señor Zancada. Señor Enriquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Pues, mire, nosotros vamos, señora Sánchez, a rechazar su moción precisamente por municipalistas, no por otra causa. Entendemos que ustedes traen aquí una moción, si me lo permite, enlatada, una moción prefabricada en el aparato de su partido, porque tengo entendido que mociones como esta, incluso el Partido Socialista, prácticamente idénticas, las está presentando en otros ayuntamientos. Lo hemos comprobado. Es decir, acuden ustedes al toque de corneta de Ferraz y creo que del Olimpo, de la calle Olimpo, que es donde debe estar la sede de Izquierda Unida, según he podido comprobar. Además, una alusión muy propia en estos días de Olimpiadas del Londres 2012. Entonces, olímpicamente, ustedes han presentado esta moción enlatada, como digo, porque no es de ustedes. Esta moción, desde luego, no la ha hecho el señor Sarabia, es algo evidente, apenas tiene una carilla de folio, por lo tanto, es imposible que lo haya hecho el señor Sarabia y, desde luego, nos parece muy difícil creer que ustedes apoyen una moción de este estilo. Comprendo que usted lo haga porque creo que es la única afiliada a Izquierda Unida de los tres que componen el grupo. Eso me habían dicho y si estoy equivocado, pero si usted lo es, me parece lógico que acuda a la llamada. En cualquier caso, oponiéndose ustedes a este borrador, a esta propuesta de reforma, se están oponiendo ustedes precisamente a controlar el gasto público de las entidades locales, a que las entidades locales seamos más austeras, se están oponiendo ustedes a que la gestión municipal sea cada vez más eficiente, a que se eliminen duplicidades y solapamientos. Es decir, se están oponiendo a los principios básicos de esta propuesta que, efectivamente, desde el Gobierno de España, afortunadamente, ya podemos hablar de algo en los ayuntamientos que se resume en un lema que es muy claro y que los ciudadanos entienden muy bien. Una administración, una competencia. Su moción va en contra de todo esto, va en contra no del Gobierno de España, sino de lo que quieren los ciudadanos. Están hartos de padecer un Estado, una estructura estatal, desde luego, muy cara, muy costosa, que pagan ellos, que pagamos todos y, desde luego, que ha llegado el momento de poner fin a este desmán y a esta bola de nieve que se ha ido haciendo conforme han pasado los años en nuestro país. Habla usted de que no hay proporción. Se ha dado una cifra de la deuda de los ayuntamientos de 800.000 millones de euros, decía el señor Zancada, y fíjese que el impacto de estas medidas, de esta propuesta de reforma para los ayuntamientos son escasamente 3.500 millones de euros. Fíjese usted la ponderación y la proporcionalidad, señora Sánchez. En fin, se trata en esta reforma, en esta propuesta de reforma de todo lo contrario a lo que ustedes dicen. Hablan de que esto es un atentado a la autonomía municipal, a la suficiencia financiera y, desde luego, o no han leído ustedes la propuesta o es muy difícil entender cómo algún concejal se pueda negar a, al menos, compartir estos principios de partida. Los principios básicos los he enumerado antes, pero es que hay otras cuestiones que se esbozan ya con más desarrollo. Se trata no de suprimir competencias, señor Zancada, sino de actualizar las competencias municipales, de que, por una vez, por todas, se diga qué deben hacer los ayuntamientos, qué deben hacer las diputaciones, qué debe hacer el Estado, qué deben hacer las comunidades autónomas, algo que no está resuelto en nuestro ordenamiento. Se trata también de eliminar las competencias impropias. ¿Saben ustedes lo que cuesta a los ayuntamientos hacer lo que no hacen los demás a golpe de queja vecinal? En este ayuntamiento, cerca de un 20% de nuestro presupuesto se dedica a hacer lo que no hacen otras administraciones. Eso es ir contra la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Simplemente, si eso se aclarase, este ayuntamiento tendría más de 50 millones más de presupuesto para hacer lo que tiene que hacer en función de su ámbito competencial. Se trata de garantizar la estabilidad presupuestaria de las entidades locales, como digo, para que se dediquen a hacer lo que entendamos que deban hacer. Se trata de acabar con tantos organismos y empresas públicas innecesarios y de que se garantice a los ciudadanos la prestación de unos servicios con unos estándares homogéneos de calidad y precio iguales en toda España. A eso va dirigida esta reforma, señora Sánchez, no a expropiar competencias a los ayuntamientos. Se pretende también algo que estamos clamando desde el municipalismo desde hace mucho tiempo y que este ayuntamiento, como todos los demás, viene padeciendo. Queremos que se ponga corbata a cada ley que nos endosa competencias a los ayuntamientos, que vaya con una financiación. Esto no se ha resuelto todavía en España. Aquí lo sabemos muy bien. Aquí se subió el sueldo a los policías locales por una ley de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, por poner un ejemplo autonómico, sin ninguna dotación presupuestaria para ello. Pero es un mero ejemplo. También lo hace el Estado. Lo venimos padeciendo todos los ayuntamientos. Esta reforma va precisamente encaminada a que no puedan esas llamadas Administraciones superiores a endosarnos competencias sin la financiación correspondiente. Eso es velar por la suficiencia financiera. Y por fin se aborda el tan traído y llevado tema de los sueldos de los alcaldes y de los concejales. Por fin se aborda esto. Aquí en Valladolid lo hemos tenido objetivado siempre y anudado a lo que cobran determinados funcionarios. Y como dije en un pleno anterior, ahora cobramos incluso menos los políticos de responsabilidad respecto de los funcionarios. Pero por fin se pone sobre la mesa el debate para que se arbitre un sistema con la participación de todos de lo que deben cobrar los concejales y los alcaldes. Los ciudadanos quieren que de una vez se zanje esa cuestión y que en toda España se sepa el sueldo digno que debe tener un concejal, que debe tener un alcalde, que debe tener cualquier representante local. Y los ciudadanos también quieren que se reduzca el número de los políticos. Es verdad y yo he sido alcalde de un municipio pequeño y lo puedo corroborar lo que ha dicho el señor Zancada. Nos costaba dinero a muchos y les cuesta dinero a muchos concejales de sus pueblos y de sus pequeñas entidades ejercer los cargos. Yo no tuve nunca sueldo. Me pagaba mi gasolina. No cobré nunca una dieta. Invitaba al que iba al pueblo en el bar a tomar algo de mi bolsillo. Eso no es un mérito propio. Lo hacen todos los alcaldes que no tienen sueldo. Algunos sí lo tienen y algunos ciertamente llamativos a pesar de su pequeña entidad. Pero es evidente que hay que empezar a dar ejemplo. Y es verdad que los ayuntamientos no somos los principales causantes de las cosas, pero sí tenemos nuestra parte alícuota en la resolución de los problemas. Y debemos de poner toda la carne en el asador para, desde luego, dar ejemplo a la sociedad de que estas instituciones, las más valoradas precisamente por los ciudadanos, por ser las más cercanas, somos los primeros que hemos sido llamados por un gobierno a entendernos, a reducir nuestro tamaño exagerado de administración y a dar ejemplo con todas estas medidas para gastar mejor los dineros del contribuyente. Por lo tanto, estamos a favor de esta reforma no por seguidismo político, sino por convicción municipalista. Y, desde luego, no podemos admitir ni rechazar una reforma que ni siquiera está aprobada. Muchas gracias. Gracias, señor Enríquez. Señora Sánchez. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, señor Enríquez, parece que no sabe usted de lo que habla. La moción tipo no nos ha llegado todavía. Será que nuestra organización es más humilde y ha llegado cuando ya la habíamos presentado en junta de portavoces. También le voy a dar la razón a una cosa sin que sirva de precedente, si me lo permite. El señor Sarabia no ha redactado esta moción. La he redactado yo, porque tenemos la fea costumbre de redactar los documentos que entregamos y que presentamos, porque no tenemos asesores como otros partidos políticos. Desde Izquierda Unida, señor Enríquez, además, venimos exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 para abordar con seriedad una nueva legislación teniendo en cuenta por un lado la nueva realidad municipal y por otro la experiencia de gestión adquirida por los municipios que me reconocerá usted en este periodo de más de 25 años. Sin embargo, la propuesta de modificación presentada por el Gobierno es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación, en la justificación que usted ha dado y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas. La justificación fundamental de la reforma, la real, es la necesidad de adaptar este texto a la nueva ley de estabilidad presupuestaria, a pesar de que los ayuntamientos, hay que decirlo todo, señor Enríquez, tienen establecida por ley desde hace mucho tiempo el cumplimiento del equilibrio presupuestario, incluso, como saben ustedes, tenemos la obligación de aprobar el presupuesto con superávit si en el ejercicio anterior hemos tenido déficit. Por tanto, ni era urgente ni era necesaria una modificación legal para ello. Como decía antes, los problemas económicos de los ayuntamientos se derivan fundamentalmente de una insuficiencia histórica de la financiación local que se ha agravado ante la caída brutal de los ingresos por la crisis que estamos atravesando. Y, a pesar de ello, la aportación al déficit del conjunto de las administraciones públicas es irrelevante en comparación con el calado de las medidas que tienen previsto emprender. Porque la reforma, además, establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución Española y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado. Lo que hace, básicamente, esta reforma es modificar el modelo constitucional territorial relegando a los ayuntamientos el mero papel de delegaciones de las comunidades autónomas y del Estado. Esa es la realidad. Dejándolos sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones que están por encima. La posibilidad, además, de que se pueda privar a los municipios, lo ha comentado el señor Zancada, de menos de 20.000 habitantes de sus competencias para prestar servicios mínimos, atenta claramente contra el principio de autonomía local. Da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene, además, ninguna sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel totalmente residual en el contenido político de la gestión. Se da, además, a las diputaciones, también lo ha comentado el señor Zancada en su intervención, un papel político que no podemos entender. Recordemos, además, que tienen una representatividad menos directa. Ajeno, además, ese papel político a la estructura territorial del Estado y que contrasta y dista mucho de lo que ha dicho usted de una administración, una competencia con las supuestas duplicidades administrativas que se pretenden eliminar. El control, además, para los ayuntamientos va a ser tan exhaustivo que para llevar a cabo iniciativas públicas, fíjese la gravedad del asunto, iniciativas públicas de carácter económico deben aprobarlo previamente las comunidades autónomas. E incluso, algo gravísimo, se llega al extremo de exigir un estudio de mercado con el objeto de que la iniciativa municipal, se dice expresamente, no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir, que si la actividad se ejerce desde el ámbito privado, no es necesaria la actividad pública. Eso es lo que están diciendo ustedes. Estamos ante toda una declaración de intenciones y de intereses elevada a rango de ley, señor Enríquez. Desaparece, además, expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación, de sanidad, que vienen, además, contempladas en el actual texto, en la actual Ley de Bases del Régimen Local. Se eliminan, también, las referencias relativas a la igualdad de la mujer, protección del medioambiente o vivienda, entre muchas otras. Se olvida, sí, la gran experiencia de gestión local en muchas de estas materias y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión en los municipios cuya única alternativa prevista en la ley es su desaparición. Deben comentarle a los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid qué va a pasar ahora con los servicios que estamos prestando en esta ciudad y que quedan relegados a un segundo plano o a la desaparición con la aprobación de esta reforma de la Ley de Bases. Y, por último, no se realiza tampoco ninguna mención a la financiación necesaria para asumir retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, pero también por encima de todos. Por tanto, ustedes deben de explicar también, hay una medida muy clara que dice que se tienen que evaluar el coste de los servicios públicos municipales y si son deficitarios o se cierran o se privatizan o se intervienen. Así que ya pueden ir anunciando ustedes lo que va a pasar, por ejemplo, con AUASA. Para terminar esta segunda intervención les pido, además, que dejemos por un momento de mirar las cuentas y miremos a los ojos de la ciudadanía. A esas personas que utilizan, que utilizamos, miles de servicios municipales cada día de carácter educativo, sanitario, de empleo, de vivienda, de servicios deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o de la juventud, de carácter social, de atención a dependientes. Esos servicios, señor Enríquez, con esta reforma están abocados a desaparecer. Que nadie se equivoque. No intenten falsear la realidad. No cambien de titular. No cambian de titular estos servicios. Desaparecerán, señor Enríquez. Y lo pagaremos, efectivamente, toda la sociedad, carísimo. Gracias, señora Sánchez. Señor Zancada. Muchas gracias de nuevo, señora Alcalde. Pues bien, a usted me quería referir, señor de la Riva, con todo el cariño. Yo sé que usted añora ser presidente de la Aceleración Española de Municipios y Provincias y creo que sería una justa recompensa, pero sería una justa recompensa, como lo fue en su momento nuestro anterior alcalde, Tomás Rodríguez Bolaño, con una defensa verdadera del municipalismo por encima de los intereses partidistas. Y usted, y ustedes, perdón, coincidirán conmigo que esta es una propuesta que atenta contra el municipalismo, contra los principios básicos del municipalismo. Usted, señor de la Riva, y alguno de sus compañeros de grupo o de gobierno participan en la Federación Española de Municipios y Provincias. Usted sabe las alegaciones que la Federación ha remitido aquel documento del 25 de mayo del INAP que hablaba de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Nada que ver con lo que nos han anunciado el viernes 13, mal día, viernes 13 de julio. Nada que ver. Usted lo sabe mejor que nadie. No tiene nada que ver. La FEN, efectivamente, planteaba, señor Enríquez, un listado de competencias obligatorias donde, evidentemente, no se ha tenido en cuenta en la propuesta que parece que quiere sacar el Gobierno. Y, claro, usted hacía referencia a ese ejercicio de responsabilidades de los ayuntamientos. Por cierto, los ayuntamientos no han generado 800.000 millones de déficit público. Eso son todas las administraciones. A los ayuntamientos solo se le puede imputar un 3%, 28.000. Le matizo esto porque creo que, de cara a la opinión pública, hay que dejar claro quién ha generado el déficit en este país. Casualmente, la Administración central y las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades autónomas que parece que encima van a ser a las que se las va a facultar para que controlen a los ayuntamientos en la gestión. Vamos a poner al zorro a cuidar el gallinero. Esa es la conclusión. Pero, volviendo al tema de las competencias, señor Enríquez, en esa propuesta de la FEN se contemplaban una serie de competencias que no se han tenido en cuenta. Y, evidentemente, yo me hago una pregunta. Si sale adelante el anteproyecto de ley y hay que reducir entidades públicas y organismos públicos, se planteaba, por ejemplo, que los ayuntamientos tuvieran competencias en la promoción de vivienda pública. y eso no aparece en la propuesta del Gobierno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a cerrar viva? Les planteo, porque eso les va a afectar. ¿Van a cerrar viva? Eso es lo que tiene que contestar. Mire, voy concluyendo. Estamos, como les decía, en un momento donde hay que defender lo que hay que defender. Y hay que defender a la administración más cercana a los ciudadanos, que es la que trabaja por mejorar sus condiciones de vida. Y, evidentemente, los ayuntamientos han demostrado históricamente que están al lado de la gente. Yo me niego a que al final se nos imponga una tutela que rompa la autonomía municipal por parte del Gobierno de España, facultando a la Junta de Castilla y León a que controle a los ayuntamientos. No entiendo por qué al final hay que reforzar las diputaciones si no se modifica la elección de sus representantes políticos. Que los ciudadanos puedan elegir directamente a aquellos representantes para que gestionen sus asuntos. Esa es la esencia del municipalismo. Y eso es lo que se van a cargar si deciden seguir adelante por esta senda. Muchas gracias. Gracias, señor Zancada. Señor Enríquez. Pues sí, lo que ha quedado claro es por qué ustedes desde el Gobierno no hicieron nada incumpliendo el mandato del Congreso de los Diputados de, antes de que ustedes marchasen del Gobierno, abordar una reforma del Gobierno local y de la financiación municipal. Ustedes entonces se tragaron un poco a regañadientes aquel acuerdo del Congreso pero lo incumplieron a boca abierta y desde luego si ahora se puede estar hablando de esto es porque en apenas seis meses el Gobierno del Partido Popular ha cumplido su palabra y ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma y a eso les invitamos desde el equipo de gobierno. Nosotros no decimos que esta propuesta sea perfecta y que colme las aspiraciones del municipalismo. No, señor. No decimos eso. Lo que decimos es es que no se puede rechazar algo que ni siquiera ha cobrado la naturaleza de anteproyecto de ley. Usted mismo lo ha dicho. Es un mero informe y se ha transmitido y se ha trasladado al órgano que representa al municipalismo español que es la Federación Española de Municipios y Provincias que tendrá que pronunciarse sobre este nuevo informe, señor Zancada y usted lo sabe bien. Lo que está citando es de alguna fecha anterior si no recuerdo mal. Es anterior a este informe que ha emitido el Gobierno de la Nación. Y lo que queremos transmitirles a ambos grupos y, señora Sánchez, pues, mire, si lo ha redactado usted lo ha clavado porque es que hemos comprobado que mociones de este tipo prácticamente idénticas se están presentando. A lo mejor se ha inspirado usted en ellas. Pero, bueno, me alegro comprobar de nuevo que usted redacta. Pero, hombre, también tienen asesor. Tienen un asesor por el número de concejales en el grupo. Nosotros tenemos dos y ustedes tienen uno. O sea, no diga que no tengan ustedes asesor. Tienen un asesor conforme al reglamento como tienen los demás en función de la proporcionalidad. Que esa es la razón última por la que Izquierda Unida presenta esta moción. A usted todo esto no digo que no le importe. Le importará, lógicamente, porque es concejala y tiene que importarle. Pero lo que le importa a su organización más que todo esto y lo dicen ustedes casi sin decir en el último párrafo si lo ha escrito usted pues sabrá a qué me refiero. Lo que realmente y no he leído todavía una palabra al respecto de esto lo va a decir al final. Me alegro. Porque esa es la verdadera causa por la que ustedes se oponen a un mero informe de la reforma de la autonomía local o de la administración local. Es que ustedes quieren más poder. Ustedes quieren más concejales. Ustedes creen que, claro, lógicamente al reducir el número de concejales en las corporaciones el precio del escaño se encarece y ustedes como hasta ahora pues tienen la representación que tienen donde la tienen porque gobiernan en algunos municipios pues esa es la razón de fondo por la que ustedes quieren empezar ya demostrando y haciendo caso a sus aparatos políticos que es oponerse a todo. Esta es la manera de arrimar el hombro que tiene la oposición es la manera de arrimar el hombro que ustedes pedían al Partido Popular cuando gobernaba la izquierda en este país el oponerse a todo oponerse a un mero informe no sentarse a debatir sobre la reforma de la administración local. Es verdad que podemos buscar puntos de encuentro pero si ustedes ni siquiera se sientan en la mesa si huyen a la primera de cambio del diálogo están haciendo un flaco favor no al gobierno sino a los españoles como decía antes que nos están demandando que los políticos demos un paso adelante. Es cierto que el problema de los ayuntamientos es menor respecto al de otras administraciones pero es un gran problema es un gran problema igualmente ¿dónde están los controles que tanto usted aplaude? ¿dónde está esa autonomía municipal en ayuntamientos muy cercanos donde se ha vulnerado todo tipo de controles? 400 millones de euros de deuda en algunos ayuntamientos que tienen ciento y pico millones de euros de presupuesto eso es lo que usted quiere consagrar el despilfarro y la ausencia de controles que han derivado en esa deuda ingente de los ayuntamientos pues mire nosotros desde el Partido Popular estamos dispuestos a reformar todos los ámbitos de la administración empezando por lo local y siguiendo por los demás pero desde luego sin renunciar a dar la cara ante los ciudadanos que nos están exigiendo medidas como esta les llamamos y les invitamos a que no desechen el diálogo muchas gracias señor Enríquez para cerrar el debate señora Sánchez bueno muchas gracias señora Enríquez por eso hacemos una moción porque todavía no está aprobado si hiciéramos una moción cuando ya estuviera aprobada la reforma de la ley de bases del régimen local usted nos diría que lo hubiéramos traído antes lo traemos por eso para debatir también nos dice que nos oponemos a todo convendrá conmigo que es muy difícil no ponerse a todo según están dejando el país y usted lo sabe bueno pues sinceramente me toca cerrar el acuerdo esta moción perdón como es habitual sin un acuerdo como viene siendo habitual ustedes van a dar la bendición al recorte de la autonomía local y en consecuencia dan la bendición al recorte de los servicios públicos el nombre además de la sacrosanta estabilidad presupuestaria que siempre sigue la ley del embudo y esa es la verdad la parte estrecha para la gente más humilde y no es extraño porque la bendición la dan ustedes hablando de ayuntamientos como decía que utilizan la misma lógica en esta ciudad ustedes que han invertido millones de euros en el túnel por ejemplo de la avenida de Salamanca y luego piden un esfuerzo a las familias que pagan escuelas infantiles ustedes que despilfarran en una cúpula que luego tienen que albergar muchísimas actividades allí para justificar su construcción pero suben a la vez el precio de todos los servicios públicos y disminuyen las ayudas y todas las políticas sociales ustedes que creen que es indispensable destinar dinero público a promocionar el pádel o los toros pero consideran inviable mantener una escuela municipal de música así cuadran ustedes las cuentas realmente señor Enríquez este recorte en autonomía además ya lo ha adelantado usted no es sólo un recorte social sino también un recorte en democracia los ayuntamientos son tutelados por las comunidades autónomas que a su vez tienen que estar tuteladas por el Estado y el gobierno nos dice que no sabe qué hacer que es que le imponen las medidas lo que realmente está en la calle es que la gente se está preguntando que quién entonces está haciendo la política si los políticos si el Estado si las comunidades autónomas si los ayuntamientos o quién eso es lo que les preguntan los ciudadanos y termino con algo además que me parece especialmente preocupante señor Enríquez y usted lo ha dicho y es que ustedes no sólo ejecutan este recorte sino que señalan con el dedo a otros como culpables del mismo y señalan ustedes a mucha gente en los pueblos de su propio partido además que se dejan muchas horas en su tiempo libre y que ahora van a ser poco más que gestores y señalan a la inmensa mayoría de concejales y alcaldes que no cobran un duro por ello y dicen que sobra por lo menos el 30% según ustedes también sobramos ocho de las personas que nos sentamos en este pleno y pueden ustedes decir que sobramos porque se aprovechan de que mucha gente no sabe que la mayoría de las personas que nos sentamos aquí no cotizamos ni siquiera la seguridad social no vivimos de esto sino que vivimos de nuestro trabajo es decir con lo que costamos esas ocho personas que sobramos para ustedes da para una plaza y media por ejemplo del asesor de alcaldía que sacaron ustedes el otro día a concurso hagan cuentas además esta medida no solo consiste en hacer cuentas para estar en contra de ella sino que es un ataque más a nuestra maltrecha democracia y ustedes lo saben díganos la verdad señor Enriquez ustedes están haciendo esto en nombre de la austeridad o están haciendo esto en nombre del bipartidismo porque están viendo que las fuerzas minoritarias están creciendo en intención de voto está claro que nos encontramos ante la segunda sí ya voy terminando señor alcalde está claro que nos encontramos ante la segunda opción quieren limitar la capacidad de elección de la ciudadanía porque saben perfectamente que un porcentaje altísimo de concejales y concejalas en este país no cobra el alcalde además lo ha dicho públicamente y ustedes votan en contra y desde luego de verdad que sí en su caso por mera disciplina de partido ustedes sabrán muchas gracias cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 17 por favor le ruego guarden silencio si no guarden silencio me veré obligado